que lo que tiguerones y tigueronas Citas o pasatiempos ¿Cómo tú te das cuenta cuando en una primera cita es algo que va en serio o es algo que va a ser un pasatiempo Aquí Algo religioso Como lo que hablamos en Blackout Señores, por cierto Váyanse para Blackout Es una sesión donde estamos en Coro Podcast en donde compartimos con nuestro hermano Saúl de temas que tienen que ver con muchas cosas diversas Ahí hablamos de todo un poco Hemos hablado de Omni, hemos hablado de de religiones, hemos hablado de de todo, hemos hablado de todo un poco de vaina que tiene que ver con Illuminati Vamos a hablar de todo, señores Así que Dele para allá Y Y no estamos hablando de la edición del pasado No, exacto, exacto El Blackout Ven en para allá y ustedes van a saber que es lo que es Yeah, motherfuckers En esta vuelta Loco Realmente a mí me llegó a la mente en esta semana Ah, ¿por qué tú piensas? Citas o pasatiempos Loco O sea, ¿cómo yo me doy cuenta en una primera cita cuando la vuelta es algo que tiene que ver con cita O es algo de un pasatiempo ¿Tú me entiendes? Entonces Por ejemplo Una de las primeras incógnitas que siempre surgen ¿Verdad? Es ¿A dónde ir en una primera cita, loco? De verdad O sea, ¿dónde tú llevas? Porque Loco ¿A dónde ir y dónde no ir? Por ejemplo Vamos a empezar ¿A dónde ir? ¿Dónde tú llevarías a alguien a una primera cita? A una primera cita Ya Tendría que ser a una librería a tomar un café para vernos de frente a frente para hablar ¿A librería? Claro Tiene que ser una librería para que ella sepa qué es lo que es conmigo Diga, para que vea que tú lees Sí A una feria Actividades Cosas en común que nos gusten a los dos ¿Por qué? ¿Por qué cuál? La actividad de la feria Ok, ¿por qué a una librería primero? Oh, a una librería Porque eso dice mucho de ti O sea Yo no nunca he tomado a nadie No he llevado a nadie pero ahí sería un lugar bacano porque en una librería siempre hay café y eso sería un lugar bacano Bueno, no todas pero la mayoría de librerías ahora implementan el café Entonces ya tú sabes que si el tigre lee libro el tigre ya es a otro nivel no un tigre que para llegar a lo de no debería no un tigre que te va a llevar a una discoteca que ahí tú no deberías ni de relajo ir a mangar ni a ligar ni a llevar a una tipa a una discoteca ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no está no está cool porque a la discoteca se van a aparentar Ajá Se van a aparentar a que tú tienes más que el otro Mira, algo de Uber Sí que yo me he quedado pensando esta semana es que mujeres casadas con sus maridos y hombres casados con hijos y todo viviendo esta vida de ir a la discoteca solo solo no era con su pareja solo y yo me quedaba pero ¿Cómo va a ser que para botar el golpe yo vaya a la discoteca? O sea eso está muy fuera de lo que yo haría con mi pareja que yo prefería invertir mi tiempo con mi pareja en algo usual en algo bacano que por eso ahí viene lo de llevarlo en algo en común en algo que tú sabes En una librería Oye ¿Por qué me choca? ¿Por qué te choca esa vaina? Oye lo que pasa con el tema de la librería lo primero es que yo no la llevaría en una librería porque honestamente yo no la voy a vender algo a ella que yo no soy Ok A mí en lo personal A mí en lo personal por ejemplo tú la llevarías en una librería porque quizás a ti te gusta leer perfecto no hay problema mujeres Yo digo coffee shop un coffee shop una vaina de cafecito ¿Cómo así? Un cafecito un cafecito porque esa era la vuelta pero es que algo donde no veamos la cara donde haya comunicación Hay punto ahí está el otro punto vuelvo y te digo ¿Por qué yo no la primero llevarlo a una librería es algo que yo en lo personal no haría porque yo no no tengo como hábito leer por más que quiera no tengo como hábito leer y esa persona no me puede considerar a mí ignorante o ay este no es mi tivo porque no lee o sea hay gente o sea ¿Cuál es la mierda? o sea ¿Por qué? ¿Por qué? O sea para yo gustarte a ti yo tengo que ser un lector ¿Dónde tú la llevarías? Yo la llevaría a un restaurante ¿Un restaurante? Finísimo Olive Garden Bacán Podría ser Pudiera ser Me gusta Olive Garden Valga la payola por favor Olive Garden si ven esto mándenos un chequecito igual que la Michelle Ultra y todo lo que ustedes ven aquí pero nada loco ¿Por qué yo la llevaría a comer? porque algo que a mí me gusta yo sé que a ella también le va a gustar y algo que yo le puedo enseñar nuevo dicen que el amor entra por la boca bueno ahí está por eso se empieza por el oral también ¿verdad? entonces entonces ¿A dónde voy? ¿A dónde voy? no, no fuera el relajo es el diablo fuera el relajo serio, serio, serio yo la llevaría a un restaurante porque mira una vamos a estar disfrutando los dos y además usted va a dar cuenta de una cosa rápido de los modales en todos los sentidos ¿por qué yo la llevaría a un restaurante? porque por ejemplo mira yo ahí pruebo su paciencia yo ahí pruebo el dinero el dinero ahí pruebo qué tanta caña y qué tan bacana ella es económicamente ya ahí pruebo sus modales en la mesa por eso dicen que el que tiene modales en la mesa tiene modales en todo lo demás entonces sí loco o sea o sea es que es algo tan vital el sentido de tú llevar a una gente a comer lo que pasa es que si tú saltas muchos puntos si tú saltas todos esos puntos es porque tú no quieres nada de eso con ella que es que vengo y digo ah no pero él no era así y ahora es así no, él siempre ha sido así lo que pasa es que tú no lo quisiste ver tú no lo quisiste ver o tú manito no quisiste ver que ella era así porque si tú le das para atrás tú dices coño pero con razón ella no amagó el día ese que nos trajeron la cuenta en la primera cita porque hay mujeres que me han amagado no espérate no 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 incluso yo tuve cita con mujeres que me dicen no no espérate yo voy a meter mano aquí pum porque dentro de un rato vamos a pum y ah ok entonces yo digo diablo esta tipa ya me gusta el flow ya ya me gusta porque ella ya está viendo la visión y estamos heavy entonces han pagado en la primera cita entonces yo digo que ella está bacana y me lo pone claro no mira yo voy a pagar esta vuelta porque ahorita usted va a hacer esto y yo oh está todo entonces estamos bien hay muchas cosas que tú pruebas loco a la hora de la comida y esto era lo que yo te preguntaba con lo de los libros o sea tú no puedes decir no porque yo le llevo un libro para que ella vea que yo no yo diría un coffee shop era como más tomando un café más sí pero es que yo loco lo que pasa es que a mí me da hambre hablando ya entonces si tú me llevas para un café tú no puedes durar tú no puedes durar media hora conmigo hablando tú no puedes durar yo no puedo durar media hora hablando sin yo comerme nada es el problema es el problema es el problema yo hago este podcast sí porque después que llego a mi casa yo me meto un plato pero si no yo no hiciera este podcast hay problema hay problema porque siempre que uno lleva a una tipa a un restaurante ella se cohibe de comer X cantidad y me ha pasado mucho es verdad en las primeras citas con mi pareja donde ella se cohibía que yo decía esta mujer no come y claro que ella agarraba pedía porción pequeña unos paquetitos una vaina no y yo oh pero y cuando que ella come yo me preguntaba porque eran cosas que yo decía como va a ser como va a ser que ella no se jaltó un plato como el que yo me acabo de jaltar loco si o no hay mujeres que se cohiben en la primera cita para que diga que no es no es vaina por eso te digo por lo menos para mi las dos o tres primeras citas debería de ser con vaina que tenga que ver comida aunque no sea o sea la primera puede ser un restaurante la segunda puede ser una vainita tipo feria tú me entiendes tipo feria que se yo si ya estamos hablando a nivel de Santo Domingo porque aquí es esa feria y en Santo Domingo es muy raro tú vas con feria entonces una primera cita tú la puedes llevar a comer ahora bien la segunda puede ser un sitio hay una actividad hay una actividad en Santo Domingo hay actividad aquí hay actividad en tu país debería haber una especie de actividad que se yo por ejemplo que me gusta a mi los gocars a correr gocars o a joder con vainas de patinaje que te gusta a ti puede ser algo que le gusta a ella como una obra teatral una vuelta así también loco o sea si ustedes se fijan señores el Soremi y yo somos como tan diferentes en ese sentido el Soremi quiere ser como muy vaina así yo soy más de acción o sea no es que yo diga que tú no eres de acción pero mira como tú estás diciendo los primeros pasos o sea obras no porque algo de pintura algo así así como vaina está bien pero yo estoy diciendo real yo yo en lo personal la llevo un vaina goca al carro tú lo llevarías a carrito chocante y le darías por el trapo al carro bueno tú no sabes yo lo que pasa es que en esa semana después de la primera cita tú vas a hablar con ella dime a ver qué te gusta pasar el tiempo qué te gusta mira a mí me gusta esto así 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 entonces oye qué pasa oye a dónde enamora la vaina cuando tú la sacas de su zona de confort si hay una tipa que lo que le gusta está en su casa de que leyendo y vaina así que tú le digas mira diviértete un poco vamos allá vamos a esto vamos a lo otro boom coño por lo menos lo personal yo veo yo identifico que la tipa es para quedarse en esa primera cita así cuando ella hace cositas como hay esto me lo han hecho a mí que en vez de si tú no tienes cuarto y ella sabe esto en una primera cita no se hace pero ya cuando una pareja ya cuando tú tienes par de tiempos viéndote con alguien y tú no tienes cuarto y ella te da tu la tarjeta de ella y te dice paga paga ahí como si tú eres la hombre paga esa vaina eso depende eso te iba a decir loco todo depende también de la personalidad de la chica de la joven o sea yo desde el punto de vista como hombre te puedo decir sincero a mí una una a ti no te han pagado una cena nunca sí loco ya o una vez o pila de veces y no te han hecho eso de que agarra la tarjeta así toma la tarjeta sí actualmente me dicen toma la vaina voy a pagar con esa y yo vaina pum meto mano y no es de que porque yo no tenga puede ser que a veces yo tengo un dinero que lo voy a usar para algo tú entiendes no me puedo descuadrar porque necesito pagar otra cosa pero muchas veces incluso la misma rueda dice toma por ahí abajo porque se ve más bacano que sea tú ok no le pares va y yo meto mano pero a donde yo quiero ir con el tema de las citas eso loco o sea tú no puedes llevar una tipa por ejemplo y mira que yo soy un cinéfilo pero tú no puedes llevar a una tipa a un cine o sea yo nunca llevaría a una tipa o sea a una jeva que yo esté conociendo en ese primer mes a un cine tú sabes por qué porque es que lo primero que en el cine a mí no me gusta es que me hablen y tú y yo necesitamos conocernos y hablar entonces tú no me puedes llevar a mí para un sitio donde yo vaya a estar callado donde tú te vas a entretener donde yo voy a entretener donde yo posiblemente hasta me olvides de que tú estás al lado mío es un sitio donde no lo llevaría pongo una cita ¿dónde es un sitio que no llevaría una cita? a una discoteca ¿por qué? lo primero es que casi no se puede hablar y si te hablo es pegado del oído y voceándote lo segundo es que ahí lo que vamos es más a figurar más de lo que vamos a compartir ya o sea estamos todo el mundo en una mesa estamos bebiendo y literalmente en una discoteca lo que tú vas es a ver a dar ojo a dar ojo a ver con quien ella baila y usualmente uno va con un coro entonces es algo como que tú no deberías de ir por lo menos en uno primero en los primeros 15 días o 10 días de cita y vaina así eso es algo otra cosa es no sería bueno que en el primer mes ustedes salgan tanto puede ser ¿tú sabes por qué? porque tú la acostumbras a salir la va a guayar esa tarjeta va después de un día donde ya tú vas a dejar de menguar y vas a decir ah pero ya tú no me sacas entonces es el problema en un mes en el primer mes usted la ha sacado 3 veces normal y los otros días véanse en un parque ¿dónde tú estás ahora? ah mira yo estoy ahora saliendo de mi de mi clase de lectura ah ¿y dónde? en tal sitio ah pues yo te voy a esperar afuera ah pues está heavy y ya tú le caiste en el sitio y están ahí y están hablando tú ves como cositas así improvisadas está bacano porque lo que pasa es que si tú la sacas todos los fines de semana en el primer mes después va a venir y va a decir ay pero ya tú no me sacas ya tú no me amas ya no es lo mismo que andas no loco oh ¿cuánto has cambiado? entonces tú no la puedes acostumbrar a una rutina que después tú la vas a quitar por aquí o por allá porque ya tú te sientes seguro porque es otra cosa mala que tenemos los tigres que después que entendemos que ya tenemos la vaina lo que ha un culito seguro la vaina lo que ha cuando tenemos un culito seguro ya dejamos de hacer ciertas cosas y no debería de hacer ya no debería de hacer tú tienes que todos los días seguir en lo mismo prendiendo la llama sentirse que ella está y se siente vaina tú sabes que se siente se siente enamorada entonces hay que hacer la sentida acusada a veces también ¿cómo así? ¿cómo así? traeme ese culo para acá pop dale una nalga oh no tú dices sé perro sé perro yeah tú sabes pornográfica yeah en eso de la cita ideal, ideales fuera de coro para mí serían un café parque e ideales una feria como tú mencionaste o una actividad chilling donde tú sabes sea algo como que sea chilling y que uno se está conociendo y y no ideal no ideal el cine la disco obviamente no esos no son lugares para eso y y como que calma hay hay muchos no ideales pero por lo menos en la primera cita hay muchos no ideales porque esos dos son son los más primordial por lo menos en los míos en los personal o sea un sitio donde de verdad señores ustedes no puedan hablar o donde ustedes no puedan comunicarse compartir o de una forma u otra es como que es difícil porque ya tú estás limitando el tema de la tipa otra cosa es nunca en la vida nunca en la vida la lleve a tu casa por lo menos en el primer mes o segundo mes ya lleva siempre esa jeva después del tercer mes para tu casa tú sabes por qué porque lo que pasa es que si tú la llevas rápido a tu casa va a decir ah pues este tigre trae a todas las mujeres para casa de una vez tú entiendes y aunque tú lo hagas no se lo demuestre a ella si a ella es que tú la quieres en serio tú entiendes porque por ejemplo yo tuve un tiempo en mi tiempo de universidad y vaina y vaqueo donde yo no le paraba a eso yo no tenía cuarto para cabaña o no tenía cuarto para motel y lo que hacía era vamos por mi casa vamos por mi casa tal vaina y se daba ¿se entiende? obviamente tenía que entrar en condía y vaina y saque en condía también que hay que tú te das cuenta cuando la vaina es en serio o no cuando tú le presentas a los viejos tú no puedes decir que en el primer mes yo no estoy de acuerdo yo tampoco yo no estoy de acuerdo que tú le presentes porque tú no sabes si es una vuelta que se va a dar segura ahora ya después de los dos o tres primeros meses tú puedes ya invitarla a tu casa que tu mamá y tu papá la vean que ella te oiga compartido que tú hay gavito que es lo que es con esa persona pero eso es que hay gente que se vuelan ciertos pasos y a la hora de la verdad te dicen ay pero no tú eras el polvo o lo que sea entonces eso no está eso no está en los personajes cosas cosas que aseguran que la tipa es para quedarse es cuando ella te tiene confianza y te está dando la cuenta de Netflix y sí sí verla 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 sí porque ella tiene confianza y contigo o sea una tipa te da su cuenta de Netflix y tú dices coño este tipo está en serio conmigo claro porque no alguien Netflix tiene tu cuenta y tiene tu información de banco y vaina o sea son cosas que no cualquiera te lo da no cualquiera te lo va a dar cuando ya ella te quiere hablar de 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 mi familia cuando ella te trae en los temas familia el tal fulano estoy hablando con tal fulano tú me entiendes porque si ella te presenta porque hay dos vainas las mujeres te presentan como un amigo o como su pareja actual hay gente que te presenta cuando tú estás saliendo ah no ese es mi amigo Robertico pero Robert lo que el papá no sabe que es Robertico le está dando por bajo que eso es lo que yo le iba a decir o sea tiene que ver cuando te presenta escuchar tigre escucha escucha tigre escucha que el problema está en que se vuelan muchos pasos porque lo que quieren es mojar las almendras rápido lo que quieren es meter manos y se vuelan ciertos pasos que después dices coño pero yo no conocí eso de ti o sea tú te das cuenta óyeme en un primer mes tú te das cuenta cuando el tigre de verdad quiere algo en serio o cuando de verdad te lo quiere meter ya o sea literalmente loco eso pasa lo que pasa es que tú no lo quieres ve está ahí pero tú no lo quieres muchas de las señales como cuando él empieza a sobat en parte que no debe es obvio es obvio por ejemplo eso te iba a decir y viceversa cuando una tipa nada más está hablando del tema cuando nada más todo lo que ustedes hablan termina en en cómo me gusta que me lo haga en cómo me gusta que me lo mames en cómo me gusta en dónde me gusta hacerlo o sea cuando todo siempre es así ya tú te das cuenta que la tipa lo que quiere es algo de pasatiempo no es algo casual no es una cita que quiere vaina o sea por eso te lo digo cuando una mujer se mete más en serio contigo quiere que tú la presentes como una figura bacana delante de tu familia por lo menos claro por lo menos seguro que sí claro que sí loco por ejemplo otro punto es otro punto es cómo tú te vistes o sea en una primera cita también tú te das cuenta qué es lo que es con eso cuando el tipo va cómo va vestido los colores que usa o sea yo no sé si esto es algo como que el Hemish que se lo está inventando pero yo en lo personal soy muy observador en ese sentido cuando yo veo que tú eres una tipa que en una primera cita tú vas como con colores muy escandalosos por lo menos si tú me fuiste las dos porque la primera cita yo te la puedo pasar un poco una mujer con uñas rojas huele a peligro así lo voy a dejar en la mesa en una primera cita en una primera cita huele a peligro no te puedes ir con uñas rojas no ya de una vez es una red flag si una bandera roja como las uñas si si porque ya tú sabes que si van a salir con tigres píndense las uñas de colores de colores pasteles colores neutrales o sea eso de uñas así rojas o sea oye lo que pasa vamos a poner a gente clara nosotros estamos hablando de esto y ustedes dirán loco pero que ustedes y como ah pues estos tigres son la NASA ellos son la NASA ellos se fijan más para allá más para allá ellos son el final no es que nosotros somos la NASA es que cuando un tigre te quiere vaina en serio él se va a fijar en todos esos puntos se va a fijar en cómo tú vas vestida los colores que tú estás usando tu comportamiento en medio de la cita o sea por lo menos mi amor si vamos a pagar amaga en una amaga si tú viste que por ejemplo comimos ahora siempre se pregunta ¿y qué sigue? ¿para dónde vamos? ah ¿dónde podemos ir? bueno podemos ir terminar la noche en un bar o podemos ir a un sitio a comer postre porque por ejemplo a mí me ha pasado que cuando yo voy a ah mira ya terminamos de cenar ¿qué tú quieres hacer? oh podemos ir al boliche ok vamos al boliche y en el medio del boliche se arma una vaina que hay que beber entonces ahí es que está el asunto ya yo pago en un primer sitio si tú vas a un segundo sitio la tipa si es bacana si la tipa es bacana tiene que pagar o sea tiene que decir espérate yo meto mano en esta pum o mira no nos pidamos postre de aquí vamos para un sitio que hacen un postre duro y yo te voy a enseñar entonces es una cosita que tú te puedes ir dando cuenta claro siempre y cuando tú quieras una vaina en serio ahora si tú lo que quieres es metérselo y ya ya es otro flow porque tú la llevas a cenar y vaina ya está tu hablado y de ahí se van para el motel o de ahí se van para la cabaña oye es una no hay más señal roja que cuando un tigre te está hablando mucho de motel y te quiere cerrar en esa vuelta de oh yo tengo un rum cuando un tigre te habla es que tiene un rum reservado y vaina bueno si tú no te volteas tú eres bambi tú eres la víctima ya te digo eres bambi si como bambi bambi tú sabes que bambi al final de la película se le muere todo el mundo no pero es lo que te digo o sea es lo que te digo tipa o sea en cuanto a la vestimenta y todo eso eso influye mucho estamos hablando cuando es una vainita en serio mi gente si tú ves que el tipo te llegó medio trafalario coño como el tipo se comportó en la cita se comportó como un caballero si él lo sigue haciendo una señal roja que ustedes las mujeres tienen que anotar de los tigres leer su actitud y ver como el tigre actúa con la mesera que por eso lo de restaurante que tú dijiste está con todo en verdad eso está con todo porque si tú ves que él está con una actitud ante la mesera ya tú estás probando eso pero ahora si el tigre en primera cita te está llevando a McDonald's a Wendy usted dame un culito si usted dame un culito o sea si el tipo si el tipo con la primera cita o sea por eso te digo si él me llevó a una primera cita el tipo va a ahorrar su dinero para llevarte esa primera cita sobre todo sobre todo mira yo voy a hablar del punto de vista en Santo Domingo en Santo Domingo la vaina está mala horrible y para una gente llevar a por ejemplo tú no la puedes llevar a comer caña tú me dices tú me dices a comer caña no no en serio en serio por ejemplo hay restaurantes que son que son asequibles que no son cuando digo asequibles es que son restaurantes que son pudientes que si tú reúnes tu dinero tú puedes ir hay un restaurante que se llama La Locanda por ejemplo ok ese restaurante viene siendo Olive Garden pero versión china ok ¿te entiendes? ya pero es fino y es lindo ok y es delicado ya o sea es algo pretty o sea que el que va a la locanda va bacano entonces si tú invitas a la tipa para la locanda tú sabes ya hay una vaina que ya la tipa dice wow tipo está bacano tú ves que lindo es algo chévere cuando tú invitas cuando tú ubicas un restaurante que es algo que tú puedes pagar que es asequible pues tú metes mano y la llevas ahí entonces ya inmediatamente eso te deja saber a ti mi tipa que el tipo quiere algo bacano contigo o te da señales porque hay tigres que la llevan para allá pero es para Mariala y se lo quieren metir ya porque lo que quieren es ver ese caballero pero en el fondo no lo son pero hay cositas que te van a dejar saber en el camino si el tipo verdaderamente quiere meter mano contigo o no entonces hay detalles hay detalles que si tú abres bien los ojos y te olvidas de que ay que lindo él me trata ay que bonito es la boca ay que bonito él se pone ese polo che ay que bonito esto o sea si tú te pones en limbo landia con el tipo se te van a pasar todos esos pasos entonces hay es como que yo siempre sugiero que las tres primeras citas tú vayas como modo de juez como modo de juicio como a juzgarlo ya tú sabes no a juzgarlo de forma mal sino como que mmm medido ok tú vas con una bar y tú lo estás mediendo tú vas a decir mmm es verdad ok y como que medio presión ya te medió lo importante y yo yo creo que esas son cosas que van a meter mano tú estamos hablando tú vamos a hablar de un tercer punto que ya es como quien dice ya para cerrar esto y pasar el DM que ahí viene siendo también el tema de la conversación o sea eh bueno el 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 otro punto es el fin de la cita como termino la cita o sea el tema el tema o sea las observaciones eh como se comporta el Soren me dijo como el tipo se comporta como el tipo trata a la mesera como el tipo por ejemplo te trata en medio de la cita si él lo sigue haciendo en medio de la cita si después que tú llegas a tu casa tú ves que el tipo viene y te escribe como tú estás está bien llegaste bien todo bien ok y como que siguen lo mismo son cositas que te pueden dejar a ti saber que el tipo en verdad te ha interesado ya o sea pienso yo ya que acción tú crees que una tipa te puede decir a ti loco que es redfly por ejemplo quitando la parte donde ya no más que para pagar porque eso es una es una acción que si la tipa no me amaga para pagar o sea como que traen la cuenta o sea traen la cuenta no sé si te has fijado traen la cuenta verdad tú pides la cuenta cuando tú la traes que te la ponen ahí la tipa de una vez hace así si o no si o no como que te ponen así si o con el celular el celular es una obvia usted queda como que ok entonces y lo veo y que lo que pero está bien porque se supone que si tú eres un tipo o sea regularmente el hombre es el que paga por lo menos en la primera cita en la primera cita siempre tiene que ser tigre que va pero la cuestión es que la tipa debería amagar o sea tú como mujer debería amagar tú por lo menos debes decir oh déjame ver ok lo que porque como te digo loco a mí me ha pasado porque yo no yo tenía muy o sea cuando estaba en vaina de enamoramiento yo tuve muy pocas citas ok porque citas es una cosa y vainita para salir de pasatiempo es otra porque por ejemplo no es lo mismo yo he ido a un restaurante de vaina fui donde yo voy a dar mi dinero a yo ir a McDonald's o a Burger King que le voy a meter que le voy a meter a Burger King con Toy Chicken tú sabes lo que pasa con una cita es que una cita es que yo te invito una cita no yo te invito una cita es oye creo que está el fulano si vamos a conocer a este sitio que yo conozco tú quieres ir vamos a hablar vamos a hablar vamos a conocernos eso es lo que define cuando una cita es cita valga la redundancia o cuando ese junte es algo de pasatiempo lo que define bandera roja para mí es si ella va mucho al baño o si está yendo como dos veces al baño ¿por qué? y yo porque claro porque en una mesa una tipa no puede ir más de dos veces al baño no puede ir claro que sí tiene toda la libertad pero yo lo veo como que ella quizá lo está usando como un punto de estrategia en el baño para hablar con la amiga y quizá yo no le interesa o quizá estoy interesado y ella está en el baño oye tal fulano no sé llámame por favor llámame que me está muriendo un pariente para yo salir corriendo no me ha pasado pero para mí sería como una alerta como porque siempre y que a la hora de pagar yo voy al baño cuando llegue ya ya cuando si llegó cuando llegaron los dos juntos y fue al baño está bien ¿qué? sí ¿qué? tú te la bebiste te la bebiste ¿cómo así? ¿qué te ha pasado? sí porque me ha pasado o sea todo lo que yo estoy diciendo aquí realmente me ha pasado ya pero a mí me ha pasado que si cuando entramos al principio fue al baño está bien pero ya cuando hay que pagar la cuenta y ya cuando hay mujeres y ya hay mujeres que a la hora de pagar la cuenta van al baño loco sí y eso no me gusta cuando tú pides que mira tráeme la cuenta no por ejemplo hasta en el desert van al baño por ahí y ya no por ejemplo algo que me tripeó mucho de la rubia y fue bacano porque la rubia dijo voy al baño y toda la vaina entonces cuando ella fue al baño ella primero fue al baño una vez y la segunda vez yo me puse medio mogo y dije diablo la vaina va para otro lado está mala la vaina está mal cuadrada sí sí loco sí y una tercera fue ya al final y yo no pero esto no ya esto se acabó aquí mismo y cuando viene la mesera yo dije bueno yo voy a pagar y me voy para mi casa yo no creo que yo vuelva a escribirle esta jeva la tipa me dijo no es que ya ya pagó y yo como así sí ya ya pagó ella ella dijo que iba para el baño y no iba para el baño nada ya fue y pagó y ordenó una vaina para llevarla para mi casa para mi mamá y toda la vaina entonces dije oh coño qué bacana entonces ya ahí tú dices oh es un flow entonces ahí es que está la vuelta tú entiendes son cositas detalles son detalles que te demuestran te demuestran que tanto involucrado está la tigra pero lo hizo al final entonces son cositas que tú dices ok está bacana la tipa entonces son detallitos que muchos tigres lo dejan pasado qué sé yo pero al final el día está bacano entonces después de ahí para inventarme el asunto y dije no tenemos que ir a otro sitio porque hay que hacer algo entonces yo me yo pagué un bolicho una vaina metiendo bolas no realmente de modo sano no decimos nada no decimos nada ya no pero sí muchos problemas de que las parejas caen es como el después como van a una barra van a un restaurante van y el después ahí es que está el problema como y qué hacemos después nada un beso y ya o nos vemos después y ya porque tú no puedes en la primera semana de estar conociendo a un pana o una pana tú no puedes estar en esa vuelta de que ya tú quieres ver cómo es su cuarto si él es recogido si vive con su mamá o no si tiene niño o no o sea toda esa vaina no tan que incluso eso va como quien dice en los temas de conversación por ejemplo es un punto ya en verdad para finalizar mi gente es un punto el tema de conversación que nosotros hablamos eh siempre importante exacto siempre tienes que girar en cosas básicas y tienes que ir a gusto familia que es lo que tú estás que proyecto tú estás haciendo ahora sí como tú te ves en tanto tiempo cuando alguien te pregunta ese tipo de cosas es porque quiere ver si su visión va ligada con la tuya mira mi amor no se no se pide eso mi amor como tú te ves o sea yo ve óyeme yo ahora mismo me pongo a ver y hago una encuesta rápido di que los tigres en medio de la discoteca bebiendo viene la tipa le pregunta le jale el pelo el che espérate espérate y va en la vaina y le dicen como tú te ves en cinco años no no estoy haciendo cuarto pero tú me tumbaste la vaina ya ya tú me tumbaste el humo y todo y esa pregunta filosófica mi amor no popi vete de ahí hablamos después o sea pero son preguntas claves ya como tú te ves en qué tú qué tú estás haciendo ahora qué tú vas a hacer después cómo tú te ves en tanto tiempo con quién tú vives qué pasó con tu mamá qué pasó con tu papá o sea cómo tú llevas tu relación con ese sentido y va hablando yo siempre lo he dicho loco hablando la gente también aparte de que se entiende también se conoce porque tú no puedes nunca por más que tú quieras ocultar dalo tú no puedes dar por hecho que tú la conoces antes tú le tienes que hacer la pregunta clave tú tienes que sacárselo porque hay muchas veces que tú te la crees que ya la tipa es así sí te crees la película de ah no ella es así y quiere meter más no y quiere meter más ya después te va hay un bobo hay un bobo y el tema del sexo ya viene mucho después porque si tú te preguntan ajá y en qué tiempo pido yo mi papá señores eso es algo que se va se va a dar y se va a ir dando cuando el momento la idea de que vaya el tiempo o sea lo primero es que tú no puedes conocer a alguien pensando en cuándo te lo va a dar porque lamentablemente el caso por más que esa persona te guste o más que tú le gustes a ella tiene que pasar un tiempo porque tengo que ver con qué persona yo me estoy metiendo si yo me estoy metiendo con una tipa que se lo da al tipo en la primera semana o en las dos primeras semanas ya hay un problema ¿por qué? porque ya porque ya cuando eso pasa lamentablemente el caso tú me estás dejando sabe a mí que tú solo das a los tigres rápido y tú no eres tú no eres weak hay un grupo de mujeres metidas en esa bolsa de que ellas son la dura que ellas están con todo lo que pasa es que todo depende de cómo me voy conociendo con el tipo por ejemplo si yo me estoy conociendo con un tipo y yo veo que en lo primero porque la pregunta yo sé que de los tigres ok entonces qué tiempo es hijo yo mi papá lo primero es que tú no puedes poner un tiempo eso va a llegar como tiene que llegar tú sigue hablando con la tipa sigue hablando normal vaina cuando ya se dé porque va a venir un momento ya porque es que la conversación volviste digo cuando ustedes hablan y conversan hay temas que no pueden saltarse cuando usted habla en todos los temas va a venir un momento en donde ya la persona ya sea ella o ya sea tú van a venir y van a hablar mira me gusta este flow tú eres apasionado sí oye que tan apasionado bueno a mí me gusta esto esto y lo otro y tú tú sí y ya ahí como que ya hablando y vaina entonces de repente un día en uno de esos tantos besos que ustedes se dan verdad va a venir un momento donde la tipa va a poner mano tú también vas a poner mano y se te va a dar ahora lo que lo que yo digo es que tú no puedes salir con personas cuando digo esto lo digo tanto como de hombre para mujer y de mujer para hombre tú no puedes salir con personas pensando en cuándo él me lo va a dar o cuándo él me lo va a meter sí está malo porque si ya tú estás analizando calculando si tú no vienes orgánicamente tratando de conocer a la persona y tú vienes ya hablando de sexo ya básicamente tú quieres desahogarte ya tú quieres uy no ya tú es que tú te quieres volar los pasos cuando tú quieres volar los pasos exacto ya tú sabes o sea yo digo que después de los dos primeros meses es que empieza la vuelta para mí si algo serio después de los primeros meses ahora si en el primer mes hablando diario hablando diario no digas que yo te estoy hablando una vez por semana y en dos meses no vemos y tú me lo vas a dar no es porque yo tengo que conocerte o sea los dos primeros meses está más que perfecto ahora y que las dos primeras semanas tres primeras semanas y que ya yo estoy exigiendo mi vuelta suelten van de ese tipo suelten van de ese tipo siempre y cuando no quieras algo en serio tú sabes que muchas mujeres caen en el gancho de que el tigre va como semana por semana va gradualmente y siempre va a llegar una oportunidad donde se van a ver solos donde van a estar chilling y no va a pasar nada pero si pasan tres semanas para que después pase algo tú no tienes control de eso tú estás tú ya eso como que se veía venir cuando la vaina pasa se tiene que dar tan natural que no sea que tú estés en su cuarto preparándolo como que se dé natural pero tiene que haber ese tiempo de que ya tú eres maduro ella es madura ya ustedes saben creo que con ustedes dos y ya van a meter manos porque el peligro o el problema de muchas de las parejas es que ellos no analizan a profundidad la otra persona y ya quieren entrar en lo morboso en lo sexual porque hay personas hay dos cosas hay o te gusta una persona sexualmente o te gusta y ustedes dos cliquean y matchean y tienen que vainas en comunes gustos en comunes hay hay esas dos vainas en diferentes yo sé de paso lo hemos dicho en otro podcast de que tú lo dije te acuerdas dije yo a una persona en la primera cita la primera segunda tercera cita y yo sé para qué yo voy a coger esa persona o sea yo hablando con esa persona es más en las dos primeras semanas ya yo sé en qué que yo voy a estar contigo como persona esa es la realidad hasta de un pana no solamente lo sexual hasta de un pana ya yo sé por dónde va a venir el asunto porque en esas dos semanas yo aparte de de conocer o sea yo tengo que conocer yo tengo que hablar es conocerse señores esa es la vuelta y es el problema que pasa últimamente de que la gente no se quiere conocer y entonces después o tú quizás lo quieres conocer pero no te quiere conocer a ti es lo que quiere metértelo y soltarte en banda o la tipa lo que quiere que tú le des para allá porque tiene un morbo contigo entonces después está el tipo llorando que se quiere matar y toda la vaina porque cae en depresión y mil vainas más o sea no mi gente realmente vienen preguntas hablamos del pozo y vainas así cuando tú crees que es adecuado que una mujer dé o haga cosas que ya se vienen pasando como un chimapa ya en lo sexual en lo sexual loco es que todo depende todo se da así en la primera noche está bien que una mujer le haga una chupadita así para empezar para empezar porque se ha dado cuando para empezar nada más pero cuando como o sea en que tiempo oh par de semanas en par de semanas quizá un mes y ya viene o sea si al mes ya viene y se baja y le da para allá exacto es algo que yo eso es bandera roja para mi si yo lo veo como bandera roja en un primer mes si una tipa por ejemplo ve que en medio de la chupadera ya viene y me baja yo inmediatamente puede que mi concepto hacia ella cambie para mi se lo tiene el tigre se lo tiene que ganar para ella llegar ahí eso es lo que te voy a decir o sea por eso yo lo dije en un primer mes yo no estoy de acuerdo volvemos para atrás vuelvo y lo digo en un primer mes yo no estoy de acuerdo con un tipo tenga relaciones sexuales me juzgarán los tigres que ven el podcast o van a decir pero es que es una realidad si en un primer mes o sea que yo he estado con mujeres que me gustan tanto loco que me gustan tanto o sea que es peligro de que yo digo diablo yo me voy a venir rápido con esta tipa o sea bueno estoy hablando en mi tiempo verdad ahora no para que no me piquen en mi tiempo de allá atrás yo digo diablo esta tipa me gusta tanto que yo no me voy a venir de vela entonces ahí es que está el asunto no es eso sino es que tú tienes que controlarte y decir espérate yo no puedo demostrar a esta tipa esto porque ella va a pensar que yo lo único que quiero es esto y yo no quiero esto con ella yo quiero algo más y nada las tigres que vean tigres así pónganlo a prueba y ya pónganlo a prueba a ver si de verdad que él quiere o te quiere entreguen su papa a los dos meses si el tigre se la está exigiendo antes de los dos meses suéltelo en banda que ese tigre no te quiere por serio ya eso es la verdad señores no se pierdan no se pierdan su DM compártanos denos like o denos me gusta si no quieren más en español denle en payada suscríbanse y nada mi gente esto fue su estamos en coro podcast no se pierdan el DM no se pierdan el blackout y ya saben no se metan con nadie para que nadie se lo meta y esa es la vuelta ya ustedes saben que es lo que esto fue estamos en coro podcast y no se pierdan el chat